Así es, se ha intentado en México y fracasó. Se ha intentado en otros países, esa es otra de las ingenuidades. Pensar que un modelo que ha fracasado tanto que ha fracasado en otros países pueda tener un resultado diferente en México. Además está diseñado para un delito como la extorsión telefónica que cada vez tiene menos impacto. Los ciudadanos hemos aprendido qué hacer ante esa amenaza. Expertos coinciden en que el padrón de datos biométricos para usuarios de telefonía móviles no tendrá efectividad alguna para combatir la extorsión y secuestro. Este padrón que insisto es inútil, es riesgoso para la privacidad y para la seguridad. La reforma legislativa que hace obligatorio, por ejemplo, el registro de huellas, está diseñada para un delito que tiene un bajo impacto en la sociedad. Según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, la extorsión telefónica solo tiene una efectividad minúscula del 7% a nivel nacional. Nos indican primero que a nivel nacional hay 10.4 millones de tentativas de extorsión o fraude cada año. De ellos fracasan a nivel nacional el 93%. Desde la óptica de los académicos, en países como Argentina, Colombia y Uruguay, hay intentos fallidos de crear bases de datos para controlar la delincuencia. En otros países lo que ha pasado es que se fomentan otros nuevos delitos como el robo de celulares, el robo de teléfonos, un mercado negro sobre chips de telefonía extranjeros. Y han terminado por desestimar o dejar de utilizar esos padrones porque no ofrecen beneficios para el combate a la seguridad y sí ofrecen muchos riesgos a la privacidad y a la seguridad misma de los ciudadanos. Otros más temen que podría derivarse en el robo de identidad. Una base de datos mal cuidada nos puede poner en ese tipo de peligros. Ese es el gran problema. Esta disposición, dicen los especialistas, vulnera una serie de derechos constitucionales. El primero, sin duda alguna, es el derecho a protección de datos personales y a la privacidad de todo el individuo. Es un derecho reconocido en nuestra Constitución en el artículo 16 que garantiza que los individuos no podemos ser sometidos a un tratamiento ilegítimo, ilícito de nuestros datos personales. Desde el juicio de los especialistas, la reforma de la base de datos biométricos aprobada por los legisladores está destinada al fracaso. Los expertos advierten que la delincuencia buscará la manera de acceder a la telefonía o bien suplantar identidades, un patrón que no estará exento de caer en manos de criminales. Ricardo Torres, Azteca Noticias.